Libre Soy el dolor y la aflicción No me pueden dominar Pues creo en ti Buenas tardes mis hermanos Estamos ya concluyendo Nuestro paseo acá en el sur Y hoy día tenemos un día lluvioso Un día hermoso Usted sabe la lluvia en el sur es distinta Y espero que el sonido no le interrumpa el mensaje de hoy De hoy día jueves 28 de enero del 2021 El mensaje se encuentra en Mateo capítulo 4 Versículos del 1 al 11 Donde se encuentra la tentación de Jesús Y yo le puse por título susceptibles Porque uno está susceptible a ser tentado Dice la Biblia en Mateo 4.1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre Vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Y él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará acerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces le dijo Jesús Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás Entonces Le dejó Y aquí Vinieron ángeles Y le servían Como le decía Este es el pasaje De la tentación de Jesús Tentación La palabra tentación Donde dice Y fue tentado Según el griego Significa Ser puesto a prueba Y esto sucede Después Inmediatamente después De que fue bautizado Y desciende El Espíritu Santo Sobre él ¿Se acuerda Cuando Cuando Jesús Es bautizado Por Juan el Bautista Y desciende El Espíritu Santo Como una paloma Se abre el cielo Y Se escucha Una voz Que dice Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Después de eso Sucede esto Este episodio Este suceso De la tentación De Jesús Complementa El propósito De Cristo En el cual Fue tentado En todo Así lo dice En Hebreos 4.15 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Y es que las escrituras Muestran que Jesús Es nuestro modelo A seguir En Juan 13.15 Dice Jesús Porque ejemplo Os es dado Para que como yo Os he hecho Ustedes también Lo hagan Es que Jesús Es nuestro ejemplo Por lo mismo Somos cristianos Si usted Se autodenomina Cristiano Entonces Es porque usted Está siguiendo Las pisadas De Cristo Primera De Juan 12.6 Dice El que permanece En él Debe andar Como él Anduvo Y Jesús Fue tentado Y le tengo Una mala noticia Nosotros También Seremos tentados Y somos Tentados Constantemente Ser tentado No es pecar Pecamos Pecamos Cuando cedemos A la tentación Cuando caemos En ella Jesús Nos enseña En su oración Magistral Cierto Del Padre Nuestro El Que debemos Orar Pidiendo a Dios Que no nos Deje caer En tentación Mateo 6.13 Dice Y no nos Dejes caer En tentación Si no Líbranos Del maligno La nueva versión Internacional Dice así El pecado Es ceder Y decirle Que sí Al diablo Al enemigo Es ceder A su Punto de vista Y obedecerle Y las tentaciones De Jesús Son difíciles Son planeadas Por el enemigo Tal vez Mucho tiempo Él las planeó A Jesús No lo haría Caer Con tentaciones Obvias Y es que El enemigo Es astuto Y nos Conoce Así que Tampoco Usted lo va a hacer Caer con Tentaciones Obvias Pero Sabe También Nos conoce Nuestro Padre Celestial Por lo mismo Debemos Orar Constantemente Para que No nos Deje Caer En tentación A veces Pensamos Que la Consagración Y el Tiempo En oración Nos hará Inmunes Pero No es Así A veces Pensamos Que por ser Guiados Por el Espíritu Santo Y por Hacer la Voluntad De Dios Estamos Inmunes A la Tentación Pero No es Así A veces Pensamos Que por Ayunar 40 días Y apartarnos Y apartarnos Y apartarnos Y consagrarnos De todo Corazón Vamos a Ser Inmunes De la Tentación Pero No Es Así Y en Este pasaje Encontré Tres Las Tres Tentaciones Que el Enemigo Le hace A Jesús Y que El Enemigo También Utiliza Para Hacer Caer A los Hijos De Dios La Primera Tentación Es La Tentación De Satisfacción Inmediata El Versículo 3 De Este Pasaje Dice Vino A Él El Tentador Y Le Dijo Si Eres Hijo De Dios Di Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Hermanos Y Esta Tentación Pasa Desapercibida Generalmente Pensamos Que Nos Merecemos Lo Que Está A Nuestro Alcance Dice El Pasaje Que Las Piedras Se Conviertan En Pan Y Yo Pensaba En Esto Y A Simple Vista No Parece Pecado Uno Podría Pensar Que En Cierta Forma El Enemigo Tiene Razón Comer Pan Después De 40 Días En Ayuno Me Parece Bien Terminar El Ayuno Con Una Porción De Pan Es Más Si Tengo La Complacencia De Dios Puedo Permitirme El Pequeño Privilegio De Convertir Las Piedras En Pan Para Saciar Mi Humana Necesidad De Alimento Pero Dios Espera De Sus Hijos El Reconocimiento De Su Soberanía Al Al Tiempo De Dios Su Hijo Comerá El Pan Y La Iglesia Fácilmente Cae En Esta Tentación Me Incluyo Estamos Acostumbrados A Todo Lo Inmediato Nuestra Nuestra Cultura Nos Dice Que Todo Puede Ser Inmediato Ahora Mismo Podemos Pedir Comida O Lo Que Sea Por Teléfono Y Nos Llegan Un Pocos Minutos Si Necesitamos Agua Caliente Prendemos El Hervidor O Abrimos El Agua Y El Califón Se Prende Solo Y Nos Brinda Agua Caliente Hasta Hace Unos Pocos Años Atrás Para Tener Agua Caliente Había Que Esperar Un Buen Rato Si Aprendiéramos A Esperar Es Lo Que Nos Falta Para Ceder Para No Caer En La Tentación A Esperar El Mejor Momento Para Comprar A Esperar A Reunir El Dinero Para Cambiar El Auto O Los Electrodomésticos Y No Tener Que Endeudarnos Cierto Con Una Casa Comercial Si Aprendiéramos A Esperar Para Darnos El Gustito Que Siempre Hemos Querido Nos Ahorraríamos Tantas Deudas Y Malos Ratos Si Aprendiéramos A Esperar El Tiempo De Dios Para Casarnos O Esperar Para Tener Hijo Y No Ceder A Tentación A Esperar Para Cumplir El Ministerio En El Momento En Que Dios Tiene Preparado Para Nosotros Pero Nos Gusta Todo Inmediato Constantemente Se Puede Escuchar El Susurro Del Enemigo Diciendo El Pueblo Se Está Muriendo La Gente Necesita Que Se Predique El Evangelio Y Nos Faltan Los Que Caen Se Adelantan A Los Tiempos De Dios Y Como El Gran Moisés Que Sabía Que Tenía El Llamado A Liberar El Pueblo De La Esclavitud Se Adelantan Y Matan Al Egipcio Y Por No Esperar Se Cometen Errores Que Retrasan Años El Ministerio Que Dios Tenía Planeado Para Sus Hijos El Señor No Puede Caer En El Juego De Lo Inmediato El Sabe Que No Solo De Pan Vive El Hombre El Sabe Que La Palabra De Dios Es Dulce Como La Miel Así Lo Dice El Salmo 119 ¿Cierto? Es Maná Del Cielo Listo Para Comer Y Vivir Jesús Dijo Mis Palabras Son Espíritu Y Son Vida Y Sabe El Enemigo Abusa De La Necesidad A veces Nos Sentimos Necesitados Y Él Nos Plantea Las Cosas Así A La Rápida Nos Hace Creer Que Necesitamos Que Necesitamos Cosas Que Realmente No Son Necesarias Incluso El Alimento Lo Más Básico Como El Pan El Señor Pudo Prescindir De Él Así También Nosotros La Segunda Tentación Es La Tentación Del Control Versículos 5 y 6 Dice Así Entonces El Diablo Le Llegó A la Santa Ciudad Y Le Puso Sobre El Pináculo Del Templo Y Le Dijo Si Eres Hijo De Dios Échate Abajo Porque Escrito Está A Sus Ángeles Mandará Acerca De Ti Y En Sus Manos Te Sostendrán Para Que No Tropiece Con Tu Pie En Piedra Hermanos Qué Hermoso Suena El Salmo 91 Versículos 11 y 12 En La Voz Del Enemigo Esta Tentación También Es Fácil Para Que Los Hijos De Dios Caigan En Ella El Susurro Del Enemigo Es Toma El Control Tú Eres El Hijo De Dios Puedes Hacer Lo Que Quieras Puedes Tomar Tus Propias Decisiones Puedes Controlar A Dios A Tu Voluntad Que Como Dios Lo Dijo Él Está Obligado A Cumplir Y Nos Creemos Superiores Nos Sale El Orgullo Cierto He Escuchado Lamentablemente He Escuchado Predicadores Que Dicen No No Preparé Pero El Señor Con Su Espíritu Santo Llenará Mi Boca Para Entregar Su Palabra Dígame Si No Es Abusar Dígame Si No Es Tentar Al Señor Escuché Como Un Predicador Jugaba Con Serpientes Porque La Biblia Dice Que Tomarán Serpientes Y Escorpiones Y No Le Harán Daño Hasta Que Una Serpiente Lo Mordió Y Él Se Murió Por Rehusarse Tomar El Antídoto He Escuchado A Otros Invitar A Orar Por Sanidad En Las Unidades De Cuidado Intensivo Donde Están Los Enfermos De COVID He Escuchado Otros Proclamar Sanidad Sobre Enfermos Y Le Han Dicho Levántate Y Anda Y Luego Visto A Esos Enfermos Morir Y A La Familia Destrozada Y No Querer Saber Nada De Dios Y Es Que ¿Quién Puede Decidir Por Dios ¿Quién Puede Tomar Autoridad Sobre La Vida Y La Muerte Que No Sea Dios Mismo Jesús Dijo Escrito Está También No Tentarás Al Señor Tu Dios El Enemigo Lo Sube Al Pináculo Del Templo El Apunta Pero El Enemigo No Tiene Autoridad Para Empujarlo A Caer Porque No Tiene El Control Sobre Los Hijos De Dios Pero Pero Si Puede Insinuar Puede Insinuar Y Es Fácil Dejarse Caer Dejarse Caer En La Soberbia Dejarse Caer En La Presunción Dejarse Caer En La Confianza De Que Somos Los Que Decimos Somos Los Que Decidimos Por Dios Y Lo Mandamos A Hacer Lo Que Nosotros Queremos Que Haga Sabe Hermanos Queridos Le Abro Mi Corazón Y Me Duele El Recuerdo De Una Pastora A La Que Le Tenía Yo Mucho Aprecio Pero En Ocasiones Sus Palabras Eran Muy Duras Y Hasta Condenatorias El Señor Se La Llevó Con Cáncer A La Lengua Y Es Que Hablar En Nombre De Dios Usar A Dios O Decidir Por Dios No Es El Enemigo Llegó A Jesús Al Pináculo Del Templo Imagínense Que Gran Comienzo Ministerial Hubiera Sido Para Jesús Que Él Llegando A La Parte Más Alta Del Templo Todo El Mundo Lo Viera Caer Desde Este Lugar Y Ser Recogido En El A Por Ángeles Pero Sabe A Dios No No Le Tienta Y La Tercera Tentación Es La Tentación Del Camino Fácil El Versículo 8 Al 10 De Este Capítulo De Mateo Dice Así Otra Vez Le Llegó El Diablo A Un Monte Muy Alto Y Le Mostró Todos Los Reinos Del Mundo Y La Gloria De Ellos Y Le Dijo Todo Esto Te Daré Si Postrado Me Dijo Vete Satanás Porque Escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás Esta Es La Tentación Tal Vez La Más Difícil Para Jesús Y Por Que Se Preguntará Usted Por Que Parece Tan Difícil Si A Simple Vista Parece Difícil Resistirse Cierto Pero No Puede Usted Reconocer Que La Tentación Por La Vista Es Una De Las Más Comunes El Enemigo Le Hace Ver Al Señor Dice Que Le Muestra Todos Los Reinos Del Mundo Los Actuales Los Pasados Y Los Futuros Tal Vez Le Hizo Ver Como Una Película Cierto Y Ver Toda Esa Gente Él Tal Vez Pensó En Que Iba A Recibir Lo Que Le Correspondía Por Herencia Pero Se Iba A Saltar El Camino De La Cruz Es La Misma Respuesta Que El Señor Le Dice A Pedro Apártate De Mi Satanás Le Dice A Pedro Cuando Pedro Le Ofrece Que Se Salte El Camino De La Cruz Y Es Jesús No Se Puede Permitir Ni A Un El Más Pequeño Comentario A La Posibilidad De Saltarse La Cruz Y Eso También Nos Sucede A Nosotros Caemos En La Tentación De Llegar A Nuestro Objetivo Sin Pasar Por El Proceso El Proceso Duele Usted Sabe El Proceso De La Cruz Fue Tal Vez El Más Doloroso Que Un Hombre Ha Tenido Que Pasar Pero El Proceso Es El Que Le Da El Peso Al Objetivo El Proceso Nos Hace Aptos Para Llegar A La Meta Sin El Proceso Estamos Incompletos Filipenses 2 5 9 Dice Así Haya Pues En Vosotros Este Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Se Humilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Le Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Dio Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Fue La Cruz La Que Permitió Que Fueras Exaltado Hasta Lo Sumo La Muerte Más Horrorosa Y Dura El Bajar Hasta El Abismo Fue Lo Que Le Dio La Autoridad Para Ser Exaltado Hasta Lo Sumo Hebreos 8 Hebreos Perdón Hebreos 5 Del Dice Así Y Aunque Era Hijo Por Lo Que Padeció Aprendió La Obediencia Y Habiendo Sido Perfeccionado Vino A Ser Autor De Eterna Salvación Para Todos Los Que Le Obedecen El Saltarse El Proceso De La Cruz Implicaba Que No Lograría La Salvación Significaba También Ser Derrotado Y Sujeto A La Influencia Del Enemigo ¿Cuántos Quedan Expuestos A Ser Influenciados Y Dirigidos Por El Enemigo Por Buscar El Camino Fácil Para Concluir Hermanos Queridos No Se Deje Llevar Por Lo Inmediato No Permita Que Su Propio Yo Le Quite La Humildad Y La Sugisión A La Voluntad De Dios No Permita Que El Enemigo Le Juegue Una Mala Pasada Y Se Deslice Usted Por El Camino Fácil Aprenda A orar Como Jesús Lo Enseñó Y Esté Alerta Porque Siempre Estamos Susceptibles A Ser Tentados Aunque Tenga Encuentros Gloriosos Con Dios Donde El Señor Abra Los Cielos Y Diga Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Aunque Sea Guiado Por El Espíritu Santo Y Llevado Al Desierto Aunque Ayune Cuarenta Días Siempre Usted Será Susceptible Señor Nos Ayude A Resistir Y Vivamos En Victoria Oh Padre Celestial Gracias Te Damos Bendito Dios Porque Tú Eres Fiel Porque Tú Nos Enseñas Señor Tan Suave Es El Susurro Del Enemigo Tan Fácil Nos Hace Caer Cuántos Estamos Dios Mío Muchas Veces Hemos Estado Sumidos Señor En Un Hoyo Por Deslizarnos Por Escuchar La Voz Del Enemigo Por Querer Lo Inmediato Por Querer El Camino Fácil O Por Creernos Que Tenemos Autoridad Siendo Que Somos Sujetos A La Voluntad De Dios Gracias Padre Celestial Gracias Porque Por El Ejemplo De Nuestro Señor Jesucristo Señor Queremos Ser Cristianos Y Llamarnos A Nos Vosotros Mimos Cristianos Con Orgullo Honrando El Nombre De Jesús Queremos Padre Celestial Estar Atentos Para Que Un Susurro No Nos Deje Caer Muy Por El Contrario Estar Atentos A Resistir Y A Vencer La Tentación Señor Queremos Dios Mío Glorificar Tu En En Momentos Difíciles Queremos Nosotros También En Los Momentos Difíciles Estar Dispuestos Y Soportar Las Tentaciones Gracias Señor Por Tu Palabra Gracias Por El Mensaje Señor Te Bendecimos Amén Amén Y Que El Señor Les Bendiga Mis Amados Hermanos Un Abrazo Grande Nos Veremos Pronto Mi Cristo Mi Rey Nadie Eres como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. ¡Gracias, Señor! Este es el momento que te amaré y te amaré y te amaré. Gracias, Jesús, por tu amor. Por tu misericordia. Te amaré y te amaré cada día. Te amaré y te amaré. Te amaré, Señor, porque bueno eres, Dios. Porque bueno eres con nosotros. Amén. Gracias.